¡Visto, a grabar! ¡Cabo! ¡Vamos, a grabar! ¡Vamos, a grabar! ¡Vamos, a grabar! ¡Vamos, a grabar! ¡Que van de ofender! ¡No se ve muy grande! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ir atrás! ¡No vamos a ir! ¡No tienes que ser bien! ¡No voy a Wifi que no consigo ir a atrás, güey! ¡Vamos! ¡Cuál es la persona que me dice! ¡Ale, en el chico, yo no lo he visto! ¡Ale, a la sexo! ¡Yada! ¡Que cosas de hombre! ¡Estamos aquí! ¡Pra un video! ¡Vací saben que es el hielo! ¡OR ¡Suscríbete al canal! ¡No es bien! ¡Siga a nuestrogo Instagram dentro de Coisas de Hombre, Cometa GAT ¿Sabes qué time? Si. Ya. Yo soy Vivi, y quiero agradecer al mi madre por estar aquí hoy y más un... un qué. ¿Vamos a ver? Muchas gracias. Me alegra. ¿Vamos a ver? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No estamos MUITO, mas MUITO TEMPO. Vamos a ver 3 meses. vamos vamos a llegar de mi corazón, encosta aquí y estás aprendiendo no importamos no importamos para grabar bora bora, psoe bora, psoe, que esperen bora cero con緊張 voy a presentar voy a geblar esto vamos a llegar de rodillo vamos a empezar con Nadia Nadia Bancho ¿Puedo decir Nadia? ¿Puedo decir Nadia? Nadia Vamos a empezar por Nadia Vamos a ver el video Yo chicos, estamos aquí con Nadia 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 Mendomles Nadia Mench ¿Quieres que voy a tirar un chapeo? ¿Quieres tirar? Nadia me va a pasar No, 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 no El buen es pegar ¿ when va a pasar? ¿Puedo decir que se da gente? ¡Más apenas C! ¡Puedo! Mom least Willy ¿Por qué no decir que me Generan a T! ¡Pegos, Siempre ven! me gusta hablar de la verdad la verdad es muy bonito ahora vamos para Kessly Kessly no da, para solo por qué? por qué? no da, por qué ahora no da, no da por qué no da por qué no da por qué ustedes saben, no da por qué no saben, no saben no saben, no saben no de no de no de no de no de sí sí bueno bien por qué también no hay ¡Penso! 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 Caralho, el maúdico es bravo! ¡Reiner! ¡Penso! ¡No evite entonces! ¡Me evite más cariño! ¡Se es slow! ¡Emitirá el juego para que se pueda enxergar! Espondo, ¡Reiner! ¡Reiner! ¡Ah, sí! ¡Reiner! ¡Penso! ¡Ah! ¡Maschina, no pegaste por qué? ¿Quién? ¡Reiner! Vamos que os ovejáis ¡Sí! ¡Meu Deus! ¡Vamos escribir una faixa! ¡Maschina, como hay, como hay nada! ¡Maschina, como hay como hay como hay! ¡Maschina, como hay! ¡Polénico! ¡Jandai! ¡Maschina, como hay! ¡Maschina, como hay ahora! ¡Se te vayas con Rainer y… ¡Y él podía ser enamorado! ¿Cidaría? ¡Se te vayas a ir así! ¡Maschina, jamás! ¡Maschina, jamás! ¡No a poco! ¡Maschina, un periodo! ¡Nos días, esperamos algún tiempo! ¡Maschina, sentimos! ¡Maschinas, cosas, ¿y qué! ¡Para qué no no! un atrasado a un atrasado 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 una química una cosa una cifra una cifra por lo que estás diciendo no, es chacau valeu valeu, fue en el juego muchas gracias por habernos pasado y pensado estamos juntos beijo, fiquem bien tchau por lo que vi que es una mujer parecida chicos, estamos aquí con la Zinda de Jesús pero ella viene de Dios ¿sabes? manda una rara para la gente mostrala no está grabado no está grabado no está grabado el insta está presente vamos ya comenzar sin primero andies no 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 pero pero ya vi en tiktok ¿Pediste las pantas o ya te has? ¿Ya te has? Es una pregunta Pienso ¿Pienso? Porque... sí ¿Sabe de eso? ¡Y pronto! ¡Pienso! ¡Pienso! ¡Oye! ¡Oye, me vi que dice! ¡No, no, no! ¡Estamos andando! ¡No le conoce! ¡No le conoce! ¡Cuántas veces! ¡Castly duelfong ¡Castly! Claro que voy a pasar grâce de mi amiga ¡Castyr! ¡Vivíc! ¡V ampia! ¡Vavi,existir! ¡Vav Sacay ¡Vior many comis por embraced! ¡Vivíc! ¡Vav Prodete向is! ¡Viva nuestras manos! ¡Viva! ¡Ven años! ¡Viva nuestras manos! Bien, 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 bien. El Vicky también piensa. No, también piensa gay. No piensa gay. Porque no sé totalmente como es que es su personalidad, no lo sé a 100%. Por eso pienso. Unas preguntas fuera del MAMU. ¿Qué es lo que nos conoces? ¿Qué es lo que nos conoces? Muy bueno. Pelo poco que lo conoces. ¡Gracias! Ok, ok, está bien, Rainer Rainer En el camino de mi ¡Oh, Rainer! ¡Oh, mira! Calma Yo pienso, pego, ¿no? Y paso, y paso Y ya pegué, ya me... Si ya me pegaste, también fuera Dejame ver, Rainer Porque si lo quieres hacer, lo que es mi cámara ¡Oh, Rainer, no sé! ¡Oh, Rainer, no sé! ¿Qué? 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 ¡Oh, Rainer, no sé! Tipo, vamos tirar O pasas O pasas y ya pegaste, ahora Pegas o pensas Tengo ¡Ah! Repete, repete, repete ¡Pegue! 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 ¡No! ¡Parece! ¡No, man! ¡Pero, espera! ¡Falta el que! ¡Para pegar! ¡Ay no, para pagar. ¡Pues es tiempo para Campino! Que ¡Para pegar! Esta y si que queda ¡Súil! ¿Qué? Ta inventado lo hígas y ¡Para! ¡Nouate! ¿Este jayas? ¡ Saya, siempre se tu eres ¡Ilvenido! ¡Todos los espera! ¡Ob Raza, gracias por tu referencia! y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es mi nombre de cariño! ¡Ey! ¡Exacto! ¡Estás bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy muy bien! ¡Ah! ¡Ela sabe que habla! ¡Ah! ¡De así ya! ¡Vai! 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 Pegas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Porque pego! ¡Es preciso justificar! ¡Ya! Seguimos justificar! ¡Vai! Os te queremos justificação! ¡Epa! ¡Pego! Porque pego... é pegável! ¡Enfin! ¡ assigned chique... ¡Enfin! que drains... ¡No et no evito! ¡O mentira! 〜 ¡ tamam! Ryaness ¡Sí, mi hombre de arquitectura! ¡Sí! ¡Fala, tú, donos! ¡Vocé! ¡Calá la boca, vosotros! ¡No te pego! ¿Por qué? ¡No te pego! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¡Vocé, ya tiene crush! Imagina que no tiene crush. ¡Pega, zólazada! ¡Ah! en realidad ¿y Hmmm? Si no, eso ya no roba ¡Eso es mi hermosa! ¡Eso es mi hermosa! me ha perdido ¡Elique! Elique, voy a pasar por la noche ¡Eso es mi hermosa! ¡Eso es mi hermosa! ¡Eso es mi hermosa! ¡Eso es mi hermosa! ¡Praise también! ¡Me ha perdido! ¡Yes! KES LIE ¡Eso es mi hermosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es? ¿Pensas por qué? Peso ¿Por qué? Sin comentarios, sin comentarios Peso ¿Qué es Fli? ¿Guer? Sí, soy yo Paso ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué pucuía? ¿Por qué pucuía? ¿Cálma, calma? Es el pez sujo ¿Qué es el pez sujo? ¿Qué es el pez sujo? ¿También? ¿Eh? ¿También paso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ve bien bonito, no me quede de pasar, ¿se ve? ¿Se ve? ¿No? ¿Y? ¿Cómo fui la única que fui pegado? ¿Puye? ¿Fale? ¿Puye? ¿Fale? ¿Cómo fui la única que fui pegado, acariciado? ¿A que no me maltrataron? ¿Por qué me maltrataron? ¿Me maltrataron? ¿Podrías no dar el contacto? No sé, no sé, no sé, no sé! No sé, no sé, no sé. Pero fue un placer... Pues un día 2, 3, 4. ¡Muchas gracias, ya! Un día siguiente, un día interesante. Porque te hagas más parte de nuestras generalidades. Te hagas más parte de nuestras generalidades. yo yo me guste de esa presencia se trata de ser la última iayay es capaz de ser mejor papayla beijo fica bien me pasas de más tchau tchau estamos juntos se a un video de droga psoe esto muy agradecido a tu estar hasta aquí ya ya terminó ya mas ya es eso muchas gracias por habernos pegado pero la realizadora está muy bien gracias por la participación las mujeres y tal muchas gracias ya y